Este 27 y 28 de abril en el Estadio Centenario de Atletismo, Cúcuta vivirá el circuito nacional de rugby 7 Copa Gatorade 2013. El certamen se llevará a cabo desde las 8 de la mañana. Este es el torneo nacional de Gatorade, es un circuito nacional, es una parada, se realiza en toda Colombia, son seis paradas, está Norte Santander, está Antioquia, está Bogotá, está La Costa, está Rizaralda y está Cali como tal, que es donde se va a jugar la final de nacional. Aproximadamente 32 equipos en ambas ramas de Norte, Santander y Santander participarán en el evento, además se tendrán invitados de Venezuela. Invitamos a los equipos de Venezuela, viene el campeón nacional de Venezuela que es Mérida y viene Caballeros que es el subcampeón nacional de Venezuela, entonces el torneo va a ser muy bueno, aproximadamente 22, 23 equipos participarán en la etapa masculina y por ahí 8, 9 en la etapa femenina como tal. Este sábado los amantes del rugby podrán disfrutar de este gran evento a partir de las 8 de la mañana.